Gracias, buenas tardes. En calma permanece San Francisco de Macorís en las primeras ocho horas del llamado a huelga. Es convocado por 48 horas por diversas organizaciones sociales, populares y comunitarias, exigiendo la construcción de obras, entre ellas asfaltado de calles, agua potable, que baje el costo de la vida, entre otras. Queremos saludar la actitud del pueblo franco-macorizano. Han asumido el llamado en más de un 95%. Hay que decir que las protestas se iniciaron desde ayer en la mañana y varios dirigentes populares permanecen detenidos, los cuales, según la policía, fueron sorprendidos incendiando neumáticos. Ese me quito lo heredan, él fue a decirle a su gesto que no iba a trabajar y el escuadrón me lo cogió. Y estaba en la libertad quemando goma, yo soy consciente de que estaba en la libertad quemando goma, pero no estaba robando ni atacando. Fue interceptado por los límites, fue golpeado y maltratado. Y condenamos las acciones de los policías que atraparon al compañero Ariel Paulino. La huelga va a seguir y ahora con mucho más fuerza. Dicen que hay varios detenidos. Hay varios detenidos, sí. Pese a los intentos de diálogo por parte de las autoridades que aseguran invierten más de 12 mil millones de pesos en la construcción de múltiples obras, por lo que señalan no se justifica la huelga, esta se mantiene. Es la información que tengo desde San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte, al norte de la República Dominicana. Buenas tardes.